Tramposa Algo altanera y mentidosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimposa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos De tu voz ya sigo preso Condenado a la locura Y de morir por tu emoción Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos nunca mueras Submitiendo por mi amor Tramposa Tramposa Algo altanera y mentidosa En el amor Y que en mis brazos 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 Algo agresiva y muy mimposa Y que en mis brazos 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 Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy primosa Aventurera y mil cosas Es algo mucho más que yo tramposa Algo alta y le digo a mi cosa Desde muy niña fuiste hermosa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa